De todas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del autorismo. Tu espíritu ha leviado sobre las aguas en los orígenes del mundo para que ya desde entonces concibieras el poder de santificar. En las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres para que el misterio de la misma agua pusiera finas de lado y diera origen a la santidad. Tu hiciste pasar por el Marroco como por tierra firme a los descendientes de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Al ser bautizado tu hijo en las aguas del Jordán, congido por el Espíritu Santo y suspendido en la cruz, hizo brotar de su costado sangre y agua y después de su resurrección mandó a sus discípulos vayan e instruyan a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a la Iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo y del Espíritu Santo para que el hombre creado de magia, por medio del sacramento del bautismo, sea purificado de todos los pecados y merezca surgir como nueva criatura del agua y el Espíritu Santo. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que por el bautismo, sepultado como Cristo en su muerte, resucitemos con él a la vida y viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los hijos de los hijos. Amén. Amén. Le vamos a pedir a los papás y a los latinos que la guagua se ha realizado en ella. ¿Qué nombre le han dado a su hija? Martina. Martina Ignacia. ¿Ustedes están conscientes que al promocionar a Martina Ignacia están diciendo que la van a buscar como una hija de Dios para que ella pueda crecer en la fe y así pueda creer a Dios y a los hombres? Gracias.